Con mucho cariño, HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. En este día tan especial le deseamos un feliz cumpleaños a Víctor José Bono Nieto, ya que hoy cumple 13 años de edad. Que Dios lo bendiga en todo momento y que este día la pases de lo mejor. De parte de su esposo, hijos y demás familiares, le deseamos un feliz cumpleaños a Wendy Patricia Martínez Cruz por estar cumpliendo un año más de vida. Hasta Jutiapa, felicidades y que cumplas muchos años más. De parte de su madre, hermanos y demás familiares, le deseamos un feliz cumpleaños a Nadia Guerrero. Ella se encuentra en Estados Unidos y esperamos que este día la pases rodeado de tus seres queridos que tanto te aman. Tu familia en Honduras te extraña mucho. Con mucho cariño hasta Santa Rosa de Copán, le deseamos un feliz cumpleaños a Alejandra Miranda. De parte de su esposo, hijos y cuñadas que la aman mucho, que este día la pases rodeada de tus seres queridos que tanto te aman. ¡Feliz cumpleaños! Queremos felicitar a la fiel televidente de HCH, Fanny González, por parte de su nuera hasta San Pedro Sula. Que este día cumplas muchos años más, rodeada de tus seres queridos que tanto te aman. Que Dios derrame muchas bendiciones a tu vida. Con mucho cariño le deseamos un feliz cumpleaños a Brittany Figueroa, por estar arribando un año más de vida. De parte de sus seres queridos hasta la colonia San Miguel, le deseamos muchas felicidades y que cumplas muchos años más. Hasta el paraíso le deseamos un feliz cumpleaños a Dignamerlo, por estar cumpliendo un año más de vida. De parte de sus seres queridos, le deseamos siempre un feliz cumpleaños y que este día sea muy especial como tú lo eres para tu familia. Felicitamos a Oscar Eduardo Ayala, hasta Ojo de Agua el Paraíso, de parte de la familia Fortín, que este día cumplas muchos años más, rodeado de tus seres queridos que tanto te aman. Con mucho cariño, HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. Gracias por ver el video.